La figura del partido, Agustín Ruiz, dos goles importantes el día de hoy Sí, la verdad que importante para lo que vinimos a buscar, que eran los tres puntos La verdad que contento y bueno, a seguir peleándola, que esto recién empieza ¿Qué partido, qué momento y todo expulsado de ustedes, ganar con nueve jugadores? Sí, sí, para mí justamente, pero bueno, son cosas del fútbol, de interpretación del árbitro Y nada, sabíamos que sí, se nos venía un momento del partido difícil con uno menos Porque ellos tenían diez y por suerte pudimos pegar en esa jugada que se dio un desborde del agua Y bueno, se dio el tercer gol para poder llevarnos los tres puntos De tus goles, los dos muy importantes, pero me imagino que te quedas con el primero Que fue muy lindo de ver Sí, sí, me quedé mano a mano y bueno, se la tiré por el costado Y por suerte, un poco de suerte tuve que pegó en el palo y entró Siguen llegando los goles, sigue siendo uno de los goles de árbitro de este certamen Y ahora suman tres puntos de goreo para sacar de la zona del descenso Sí, en realidad vinimos a buscar eso Vinimos a buscar los tres puntos para salir de esa zona peligrosa Obviamente que sabemos y teníamos un gusto a poco Con el plantel que tenemos y cómo estamos trabajando Sentíamos que era poco lo que veníamos dando Queríamos estar más arriba, queríamos meternos en zona de copa Y bueno, estos últimos partidos no fueron buenos Y por suerte, bueno, con el grupo hicimos y el cuerpo técnico Un par de reuniones esta semana que sirvieron un montón Y marcamos el compromiso de todos Y bueno, hoy es el premio que nos dio el compromiso ese del que te hablaba Haber seguido jugando estos partidos de clausura Me imagino que muy contento para quien van tus goles y el triunfo fundamentalmente Este, nada, primero para mis compañeros y la dirigencia y el cuerpo técnico Que somos los que trabajamos, somos un grupo de trabajo Que tiramos todo para el mismo lado Y después para mi familia y la familia de los jugadores Que siempre están ahí, que siempre apoyan, que vienen Que son los que se comen la dura Este, las malas caras cuando a uno no le va bien Este, y nada, para ellos fundamentalmente Y para mis amigos también Que son gran, o sea, una parte fundamental también De lo que soy y bueno, este, para ellos también Muchas gracias Agustín No, a ustedes, vamos arriba